muy buena gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre venimos a school el héroe el héroe del como se llama school el héroe slasher o sea el mata héroes school es un juego en plataforma 2d es un roguelike de acción supuestamente para todas las edades pero vuelta tenemos que enfrentarnos al ejército del imperio es muy importante y en todo un tutorial voy a saltar porque ya es al pedo no quería saltar el tutorial meta lo hago tiene doble tutorial tiene doble dash acá me dice que que le agarre que vaya hasta ahí y le agarre la patita esta patita que me da para enfrentarme a las ah está listo para bajar para enfrentarme a todo el ejército esto está de más esto está muy bien después poder tirarla puedes tirar tu cabeza me dice esta es la historia pero me da igual la historia o sea aparece en japonesa y chino no sé qué es eso la historia en general es eso y después puedes robar cabezas o sea vas robando cabezas y te vas poniendo pero tiene un uso en cierto uso las cabezas tienen un cierto uso así que está hay que saber usarlas todos tienen diferentes dash este ayer lo hice sin sin que me pegara y ahora me pego bueno esa moto tranquila se para de vuelta se para de vuelta el ogre que el ogre simplemente es un guardia y este es un humano es el primer héroe que no está buscando destruir pero eso es el tutorial así que tal así que tal vamos a empezar el juego el juego empieza ah cierto que tenemos que guardar esto dentro nuestro a ver si escucho un portazo en casa y en dos horas así que tal eh tap con el tap hacemos esto que esto se hace con acá souls bien dash 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 no podemos hablar con estas todavía no se por qué y con el rv no se que se hace ¿cuál es el rv de todo esto? rt rv rv era este uy bombia ¿dónde caigo? me tiro ahí y caigo ahí al lado este es el primer mapa que podemos romper casi que todo y tenemos que romper casi que todo ahí está esto no nos dan nada au los verdes son los que lo que tienen esas plantas en el piso este grandote aguanta una banda y tira unas bolas esto no se abría ah si se abría si pero quería ir para abajo yo no si quería ir para abajo si para romper estas cosas me veneno primero mapa listo ¿acá agarraba con una espada? no ¿qué agarraba acá? uh nice what ¿es de un solo uso? au si muero tengo que resitear de vuelta ah chop 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 soy un lobito soy un lobito uff uff ah pota casi arriba No sé si me curo en algún momento No tengo idea Eso fue lo mejor que tuve hecho Lo vamos a atacar hacia abajo también No, creo que acá no Pero cuando estamos en el otro Vamos a matar a este bicho de mierda No me queda nada de vida No me queda nada de vida Y voy en el No, me mataron Return of the castle Y no sé No sé bien cómo es el tema todavía Tengo que ver Capaz que es un directo Algún otro día Y tengo que ver Cómo es el tema de los mapas Porque Ya me dice que voy uno de uno Ay Ese es el tema Voy uno de uno Pero En realidad no sé si voy uno de uno Ah, y los mapas van cambiando O sea Más o menos son los mismos Pero a la vez no Así que está Y si no vas a destrozar los monstruos No podés Avanzar Ah, esto me cura Uh, el de Kratos El de Kratos Me gusta mucho Es lento Pero hace un daño Bestial Yo le llamo Kratos En realidad no es Kratos O sea No es Kratos Claramente que no es Kratos Kratos Au Hijos de puta Uy, le herré Claramente no es Kratos Pero Hace mucho daño Igual Sí, me gusta Muere Pedazo de mierda Estas plantas Au Estas plantas De mierdas Son re molestas Uno Uf Se percho Ahí está Listo No hay nada de arriba o no ¿Por qué tengo la Me gusta porque me hace saltar Pero no me mata No me hace daño A mí Estas plantas Te pegan un guantazo Au Au Me dolió eso No voy a bajar ahí Hijo de puta Creo que Creo que viene un boss Ahora No hay nada de arriba o no Ay me mato Mierda Yo hoy 13 minutos Mierda En fin Simplemente quería traerles Primeras impresiones de este juego Para que vean que el juego esta bueno Me interesa, probablemente lo juegue en directo Ya veremos, el juego me gusta mucho Me lo regalaron Osea no me lo regalaron, me dieron la beta Para que probara el juego y lo trayera para el canal Me gusta mucho Me gustó mucho la idea Probablemente lo compre si no es que me lo dan Y bueno Ya veremos Así que estos skulls De hero slasher O de slasher heroes Como quieras llamarlo Muy interesante, muy importante Le pueden dar Seguir en steam Pueden darle seguir en steam al juego para cuando Saiga, comprarlo No creo que salga tan caro Seguramente saldrá alrededor de entre 15 o 20 dólares Capaz que mucho menos Esta bueno el juego Esta bueno Vale la pena Así que Como siempre les digo por favor Si es así Suscríbanse al canal Si les ha gustado el video por favor Suscríbanse al canal Si no lo están La campanita no es tan Es bastante relativa Porque Youtube No anda bien Así que En fin Díganme en los comentarios Lo que les ha parecido el juego Si quieren más del juego Si quieren que Haga directos En Youtube O en Yo hago directos en Twitch Pero si quieren que haga directos en Youtube Y los deje ahí Como quieran que haga Y bueno Nada más Espero que les haya gustado como siempre Si es así por favor Dejen su like Yo no les había dicho Les suscribanse así Y nos vemos mañana con más Que tengan buenas noches Buenas tardes Y buenos días gente Chau